La entrevista con Ramsés Yunes Hoy ya son las 13 horas con 14 minutos Oiga, me da muchísimo gusto que esté aquí en esta mesa de trabajo Un verdadero artista, un investigador De lo que es el cine, lo conoce perfectamente bien Conoce el teatro, conoce la televisión Ha sido productor, ha estado en la televisión pública Y hizo una investigación de 13 años Para conseguir una obra de arte Que este es un libro que tengo en mis manos Que se llama Sol, Paisaje y Acción Todo el cine y televisión filmados en el estado de Veracruz Desde finales de 1800 Fíjese, estamos hablando de tres siglos Siglo XIX, todo el XX Y parte del siglo XXI Amado Talavera, muchas gracias por estar aquí con nosotros Ramsés, me encantó la entrevista en la mañana Y ahorita estoy también No hombre, al contrario, el gusto es totalmente mío Oiga maestro, a ver Tantas películas Danzón, Romeo y Julieta Tiene usted la del fugitivo de John Ford Ganador él por la... Qué bella era mi valle, ¿se acuerda? Sí señor A ver, ¿cómo logra usted esta investigación De tener todos los datos de las películas Que se han filmado aquí en Veracruz? Que son miles Bueno, yo veo muchos cines desde muy chamaco Sí Por mis abuelos Y una tía que... Con mis abuelos yo había cine mexicano Sí Imperdible, ¿no? Bueno, murió Negrete Un decomoy en el 55 Me decía usted que había muerto de cirrosis Y no había tomado una Es muy extraño Entonces usted veía así Y luego con mi tía Carmelita veía yo Musicales de Hollywood Y comedias gringas, etcétera Entonces Pues estaba ya muy chamaco Entonces había que aprender a nivelar ¿Qué tipo de cine era uno? ¿Qué tipo de cine? Porque diferencias, pues los costos Por muchas cosas Pero empecé a notar en algunas películas Cosas como María Eugenia, por ejemplo De María Félix Que es del 43 Que por cierto es la única vez Que se le ve un traje de baño a María Félix Y que tiene un cuerpazo Tremendo Eso ya no me acuerdo Pero creo que sí No, sí No, acuérdate del Peñón de las Ánimas Sí, como no Y doña Bárbara Cuando estaba montada en ese caballo Pero aquí sale un traje de baño Y la escena está filmada en Mucambo María Eugenia se llama esa María Eugenia Sí Entonces empecé a llevar notas Por años, por años Y este Me di cuenta que además Había mucha película extranjera Por ejemplo Peligro inminente Y en escenas aquí en el centro de Jalapa Y de Coatepec Y de Coatepec Harrison Ford Harrison Ford William Duffo También Este Suasenegra hizo Daño Colateral Daño Colateral Dos bribones tras la desmeralda Perdida la edición Ahí por este En Veracruz En el puerto Que se encreó a Colombia Michael Douglas Y por aquí también Por Salvador Escotepec también Sí Romo y Julieta Del gran Leonardo DiCaprio Usted tiene fotos con Leonardo DiCaprio Sí Buena persona Leonardo DiCaprio A mí me dijeron Que era muy loco Pero cuando yo Lo veo Estuve esperándolo todo Una tarde Ya en Veracruz Filmó en frente del negocio De mi padrastro En el mero centro de Veracruz Por el mercado Sí Hay un billar Que sale una escena Y ya sabía que iba a filmar ahí Mi sobrino llevaba la lista de funciones Y de todo lo demás El caso que lo estoy esperando toda la tarde Cuando lo veo venir Es muy alto De aguirucho Pierna media De las mías Y cuácatelas Que se mete Rápidamente Al billar Dije Ya lo perdí ¿Se creer Usted tomara una foto con él? Yo quería algo No era tan famoso todavía Ya había hecho algo Bueno sí Acaba de ser nominado al Oscar Dos años antes Y el año anterior Cierto Con Johnny Depp En una película El año anterior Sí Quien ama Gilbert Grape Y el año anterior A esta Hizo Rápido y Mortar Y luego además hizo Con Sharon Stone Sharon Stone Y luego Y luego era su padrazo Robert De Niro En una película Que lo maltrataba mucho Con Bueno pero Con Barking ¿Se acuerda? Es muy acá Ah no es antes Los infiltrados No 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 Con Robert De Niro Era su padrazo Le da unas palices Claro Mi vida como perro Esa Así El chamaco Es impresionante La presencia Que tiene Entonces tú no lo ubicas Como el loco Que decían que era Pero claro Estaba festeando Lo invitaban a todos lados Y como Iba de incógnito Prácticamente Porque nadie lo conocía Como Mel Gibson Que también pasó De incógnito Más o menos No tanto Pero bueno El caso es que Cuando corro Atrás de Leonardo Sí Pues me gana Obviamente No él llega a la esquina Y yo Llego Vagando Y su bocado Y le digo Señor DiCaprio Y voltea Como diciendo En este pueblo Alguien me conoce Le digo Creo que usted Hay cine Señor DiCaprio Es el mejor actor De su generación Sí yo también Sí lo veo Oiga Y Danzón 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 Te digo que Cuando la vi Le dije a María Cuando veo a Danzón María Novaro María Novaro La directora De la película O María Rojo No a Novaro María Nos llevamos bien Tengo ganas De ver tu película Cada vez que veo tu película Tengo ganas De regresarme a mi tierra Veracruz Me regaló el VHS Pues la función Fue la locura Y en Ciudad Juárez Tuve que implementar Todas las salas Del museito Usted trabajaba para televisión Y para radio Bueno sigue ahora En periódico Y tuvo una buena amistad Con María Novaro Y distribuyó la película A partir de ahí Ya El caso es que me regala La película Y le Este En Navidad Abro una botella De vino Me pongo sentimental Melancólico Agarro el teléfono Le hablo Le digo María Estoy viendo Acabo de ver Danzón Y tengo unas ganas locas De irme a Veracruz A vivir A regresarme A Veracruz Y cada Navidad Pasaba eso Pero estando En uno de los periódicos Este Llega El dueño De una cadena De diarios También aquí En Veracruz Y Puebla Vio mi trabajo Y le gustó Me dice Cuando quiera Tengo Tienes trabajo En Córdoba Me tardé un poco Pero Llego A Córdoba Y De las primeras cosas Que hago Al instalarme Pero ahí ya tenía usted Recopilación de todo esto Sí Ya iba yo Ya tenía usted Que el fugitivo De John Ford De hecho Lo que disparó Todo este deseo De hacer esto Fue DiCaprio Ah sí Desde la película De Romero y Julita Usted tenía ya ese deseo Porque Yo le preguntaba a la gente ¿Cómo vieron Las escenas estas En Boca del Río? Eso no es Boca del Río Claro Crearon un set Hicieron una bola de cosas Pero se veía Que era Boca del Río Para la gente Y se ven escenas En Vía del Mar Y se ve el Villar Sí Y la gente seguía Negando que fuera Veracruz No me diga Pero entonces ¿Dónde crees que fue? Dije no Esto Debe tener solución ¿Cuántas películas Hay en este libro? Ay hermano No las conté Cientos Son cientos Estamos hablando De tres siglos Sí La primera Desde 1917 Media de Novara Pero había vistas Había Desde mil Hasta 800 Cine francés Bueno Tiene inglés Cine francés Vaya Hollywood Cine francés Y cine mexicano Aquí han filmado Gente de todo el mundo Sí Aquí en Veracruz Es impresionante Y sol Paisaje Acción Es obviamente Bueno Apocalipto Una metáfora De luces Cámara Acción El paisaje Son las cámaras Pero ya está Telenovelas El derecho de la sex Hizo aquí Telenovelas Videos Vistas Como le llamaban antes Sí Mira La virtud De que Tuviéramos un Presidente Tan longevo Que es que era Francesado Ah Don Porfirio Díaz Don Porfirio Díaz Claro Entonces Los Lumière Se aprovechan de la situación Tienen a su gente Muestran el producto Vistas de París Y esto Y lo otro Y lo otro Y dijo Se lo compro Perfecto Lo que quiera Y abre un cinito Ahí en lo que es La calle de Plateros Antes que ahora está Cuba Ya Don Amado Nos podríamos pasar Veinte horas hablando de esto Porque a la gente Le apasiona mucho Le gusta mucho El cine ¿Cuándo se va a presentar Este libro? Hoy en la noche A las 7.30 En el Ágora En el Ágora Sí El precio es de Trescientos cincuenta pesos Es que a mí Se me hace Muy parecido A lo que No sé si conozco Usted al escritor Raúl Criocho Raúl Criocho Hizo toda una También una recopilación De El género De la lucha libre De las películas Y de Los grandes Pues que Para nosotros Son nuestros superhéroes ¿No? Claro Pero esta es una Obra de arte Esto es una joya Mira Sol, paisaje y acción El mérito Probablemente sea Que Bueno Necesito mucha paciencia Pero no hay nada De esto No hay nada De esto Don Amado Le volvemos a hablar Y hablamos del Oscar Y de los Globos de Oro De lo que viene Platicamos para el público Lo que tú quieras Nada más te cuento rápidamente A ver Dígame Sí Porque está muy interesante Llego a Córdoba Y hablo A María Novaro Le digo María Estoy viendo Danzón Pero como todos los años Era lo mismo Dice No me digas Déjame adivinar Estás tomándote Una botella de vino Y estás pensando En regresarte a Veracruz Le digo no Te dalo para decirte Que ya estoy en Veracruz Ah, mire Mire lo que hizo La película de Danzón Don Amado Gracias por este documento Es un documento Valiosísimo Sobre todo Para la gente Que le interesa El Cinesol Paisaje y acción Siete y media En el Ágora De la ciudad Si la gente va Que nos escuchó O nos vio en la mañana Sí Se lo voy a vender En 250 pesos Hombre Pues favor Que nos hace Un día de parte tuya Muchas gracias Don Amado Te agradezco este gesto Hermano Don Amado Talaver Un especialista En el medio del espectáculo Amado Talaver Hace esta investigación De 13 años Este libro Sol, paisaje, acción Todo el cine y televisión Filmados en el estado de Veracruz Desde finales de 1800 Hasta lo que llevamos ahora 2019 Una pausa En un momento Regresamos En contacto En un momento ¿Por qué? En un momento